Y ahora sí, vamos a ir a una consulta inmediatamente, no se nos dañan autos, vamos a ir a los profesionales de Cachoreo, ¡para allá vamos! Hola, ¿cómo están queridos amigos y amigas de Los Profesionales? Ha comenzado un nuevo domingo, un domingo de ánimo, ¿cómo está el ánimo chiquillos? ¡Bien! Perfectamente, claro, ese es el ánimo inconfundible de tus amigos, Los Profesionales. Hemos querido salir a la calle a consultar a toda la gente, y hemos tenido muchas consultas, muchas dudas, pero vamos a esta, una muy interesante pregunta de esta querida amiga. ¿Ya? ¿Estoy en el aire? ¿Sí? ¿Cómo fue con el dios? ¿Quería hacer una pregunta? ¿Le pide bien? ¿Cómo se privara la lecha? ¿Qué podría responder esta pregunta amigos míos? Gato, ¿tú podías hacer? ¿Yo? ¿Sí? ¿Ya bueno? Sí, perfecto, no hay problema. Sé amoroso, sí está amoroso. Voy a desocupar un poco acá, si me ayudan los amigos. Necesito espacio, espacio. Necesito espacio. Permiso. Necesito, en primer lugar, que nos hagamos el ánimo y pensemos que es un hermoso día de campo, y que vamos a ir todos al campo a pasar un hermoso día de campo. ¡Perfecto! Sí, qué rico. ¿Este necesito los ladrillos? ¿Ladrillos? Ah, un quitasol, sí, un quitasol, porque... Jugo, jugo, canastos, como que es un día de picnic, ¿cierto? Claro, como que es un día de picnic. Correcto, correcto. Vamos a sacar estos ladrillos. Qué amoroso. Vamos a poner por aquí, muy bien, aquí hay un poco de frutita. Permiso, señor, eso. Esto es un día de campo, ¿ah? Sí, sí. Y aquí está el gato respondiendo a esta pregunta. ¿Qué piscuitito? Ahora vamos a poner una parrilla aquí, sí, sácamelo un poco, sácamelo un poco de... Vamos a poner una parrilla para el asado, porque en los días de campo se hacen asados. Perfecto, qué rico, qué rico. Perfecto, muy bien, muy bien. Ahora voy a llamar a un amigo que es un experto cocinero, es un chef internacional, para que nos ayude a preparar este asunto mientras nosotros jugamos a la pelota. Como siempre lo hemos hecho. Por favor, este... ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, conejita? ¿Qué contás? Hola, hola. Muy bien. Sí, contame nomás, flaquito, decime. Tienes que poner, perdón, perdón, tienes que poner estas longanicieles acá. Ah, tú dices por la pregunta que te hicieron recién, ¿no? Exactamente. Muy bien. Tenemos todos los ingredientes, tenemos juguito, la sal, está por aquí, tenemos una salchicha, la vamos a tirar aquí a la parrilla, justamente. Eso se hace con suavidad, con ligereza. ¿Viste cómo se hace? ¿Viste, viste, viste? Perfectamente. Vamos a decir a tostar, aquí cortamos, pegamos corto. Oye, qué rico, qué rico. Una para la epidemia. La otra para la conejita. La otra para la loca. Todo, todo, todo. Lo asado lo pasa fabuloso. ¿Qué te parece, eh? La caberrura, José, mira una. Toma, ahí te la aula, aquí parte bien. Ahí tenemos mucho el asado, ¿viste? Entonces, luego que tenemos todo esto, cada persona toma aquí una frutita, se deja en un lado porque el postre va a ser otro, ¿no? Así. Entonces aprovechamos el fuego, pasame el ingrediente especial para este postre delicioso. Anda. ¿Aquí? Sí, tráeme el ingrediente especial de esta receta, no se van a olvidar nunca, ¿viste? Recordamos que hemos comido un rico y delicioso asado. Ahora viene el postre. El ingrediente especial, ¿viste? Tomás esta leche, la tirás justo aquí, aquí en el fuego y tenés una rica leche asada, ¿eh? ¿Cómo te quedó? A ver. ¡Sale, pañado! ¡Sale, pañado! ¡Sale, pañado! ¡Sale, pañado! ¡Sale, pañado! ¡Sale, pañado! ¡Sale, pañado!